Que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno. Y vamos a meditar en esta mañana en el estudio número 53 que venimos desarrollando sobre la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Comenzamos en el estudio pasado a introducirnos en el capítulo 12. Solamente avanzamos un versículo, el cual no desarrollamos en su totalidad y hoy vamos a volver a estar meditando en él, en cada una de las cosas allí que el apóstol Pablo escribe porque, como ya lo hemos dicho con anterioridad, debemos plantearnos a nosotros mismos esa pregunta que Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, le hace a aquel funcionario etíope si realmente estamos entendiendo lo que leemos. Y hermano, hay una obra poderosa de Dios manifestada desde los cielos que nos revela sus verdades, pero también debemos hacer uso de la revelación que Dios le ha dado a otros hombres, como fue el propio apóstol Pablo y como fueron otros tantos de los apóstoles y evangelistas, como era el caso de Felipe allí que participaron y debemos entender cabalmente cada una de esas cosas porque justamente es acá en este estudio que nos habla de que la adoración a Jesucristo debe ser nuestro culto racional. Y aclara, dice, ustedes tienen que renovarse mediante la renovación de su entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a verlo en la vida del propio apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, ya lo hemos estudiado y justamente coincide con las predicaciones que el pastor Renzo está trayendo en dos estudios por lo menos, de Saulo al apóstol Pablo, Saulo era un perseguidor y en el camino de Damasco se convierte. ¿Cuál era el comentario que había entre los creyentes? Decían, el que antes asolaba a las iglesias ahora predica esto. Por lo cual, hermano, es un privilegio el poder mirar en retrospectiva cuando nosotros nos convertimos y al pasar de los años en el ministerio y poder ver que hemos sido renovados en nuestro entendimiento, que no seguimos siendo niños, sino que hemos podido avanzar en entender estas cosas del Señor. No es motivo de decir, ah, se han retractado de lo que antes hablaban. Por el contrario, antes hablábamos lo que no entendíamos. ¿Sabe qué? Está la historia, un libro entero de un hombre llamado Job, el cual estaba allí argumentando con Dios. A la gente le encanta argumentar, le encanta cuestionar. ¿Y sabe qué termina reconociendo? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aquello que fue teoría, en un momento llegó el tiempo de Dios en el cual se hizo realidad y ahí estuvo dispuesto a doblegarse a esa voluntad. Por eso, hermano, la palabra de Dios hoy, en este estudio que el apóstol Pablo nos viene haciendo, que como yo les dije, no podemos arrancar del capítulo 12 a estudiar sin conocer lo que dicen el resto de los capítulos, porque viene desarrollando un tema y a raíz de eso, que viene desarrollando un tema, dice, así que, viene dando, es algo condicionado o es algo que viene en relación con lo que se vino tratando con anterioridad. Y nosotros hemos venido desarrollando todos esos temas del sacrificio de Jesucristo, de cómo nosotros, al igual que tantos otros de los hermanos que nos antecedieron, como fueron la familia esta que mencionamos, Lázaro y sus dos hermanas, en muchas oportunidades no entendemos algo, las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, y allí cuestionamos. Estas dos hermanas, recuerdan, en el mismo día, las dos cuestionaron a Jesús y dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Primero Marta y luego, cuando vino María, hizo lo mismo. Pero el Señor allí tenía sus planes, tenía su tiempo. Había un tiempo para aquellos que quizás hubieran sido invitados a una predicación de Jesús, no hubiesen asistido, aquellos judíos que habían acompañado a estas dos hermanas dolientes. Sin embargo, Dios tenía un propósito y era de que muchos de esos judíos creyeran, porque ese era el tiempo que Dios había señalado. Quizás habían conocido, Jesús era una persona amiga de esta familia, cenaba, almorzaba con ellos en varias oportunidades, y sin duda estos judíos cuestionaban, ¿por qué haces esto? ¿por qué te reúnes? Todo lo demás, pero llegó el tiempo. Y esto era motivo, si usted recuerda que en el estudio anterior, nosotros vimos que los judíos buscaban la muerte, no solamente de Jesús, sino también de Lázaro. ¿Por qué? Porque a raíz de su resurrección, muchos judíos habían creído, porque habían visto esto acá, lo habían visto hablar con el Padre, y allí devolverlo en vida. Y aunque uno puede estar arraigado en la fe, de saber de que lo que la palabra de Dios enseña, es sí, amén, y es verdad, como dijeron estas hermanas, sé que le rusizarás en el día postrero, la realidad es que Dios es un Dios vivo que interviene mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar. Nuestra esperanza, hermano, no solamente radica en una esperanza futura, sino que Él obra y habla a nuestras vidas e interviene, trayendo sanidad, trayendo revelación en nuestros días. No podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Había una congregación que solamente esperaba en la intervención de Dios para su tiempo. Y dice, si ustedes solamente esperan en esta vida la intervención de Dios, son los más dignos de conmiseración, dice la palabra, les tengo que tener lástima. Pero tampoco podemos ir al otro extremo y decir, solamente confiamos en la resurrección, en el día postrero, y que estamos librados allí al abandono de parte de Dios. No, Señor, el Señor está a nuestro lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sabe que el título del mensaje de hoy es Espíritu de gracia y de oración. ¿Y por qué este título? Porque justamente en este desarrollo que nosotros hemos venido desarrollando, situándonos en el tiempo, el profeta Zacarías dice, en el octavo mes del segundo año del rey Darío, y eso después lo vamos a ubicar en el tiempo y el lugar, tuvo una revelación. Y la revelación consistía en algo que Juan, testigo, estaba allí, recuerda, junto a las mujeres, Jesús dijo, ahí tu madre, ahí tu hijo, y se lo empezó a recibir. Y continúa la Escritura diciendo que él contempló, en ese momento, se acercaba una fiesta de gran solemnidad, entonces los judíos pidieron que no quedaran los muertos allí colgados en el madero, y que para asegurarse que no fueran a escapar, le quebraron las piernas. Y se cumplen dos profecías de las Escrituras. Una dice, cuando vino el soldado, vio que ya había aspirado, luego de haber exclamado, consumado es, Jesús entregó su espíritu, dice la palabra. Entonces, no le quebraron las piernas, dice, para que se cumpliera la Escritura, que sus huesos no serían quebrantados. Pero se cumplió otra Escritura más, que está en el libro de Zacarías, y que solamente Juan nos transcribe un pedacito, allí dice, para que se cumpliera la Escritura, que dice, mirarán al que traspasaron. Pero la Escritura, hermano, que hace referencia a Juan, es mucho más profunda, y está en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, y dice así la palabra. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorará como se llora por el hijo unigénito, afligido como se aflige por el primogénito. Se da cuenta, hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de estas mujeres, en la vida de la propia María, el hijo unigénito, único en su género, pero también el primogénito, que había tenido allí esas mujeres dolientes, pero la palabra de Dios profetiza y se derramaré, espíritu de gracia, pero no solamente de gracia, espíritu de oración. Y allí, hermano, sabemos que la gracia y la verdad son manifestadas a través y a partir de Jesucristo. Que mira, hermano, con esos ojos de misericordia, como nosotros lo hemos podido ver, y como también este cumplimiento de la palabra se desarrolla, porque no solamente es algo que se cumple para Jerusalén y sus habitantes, sabemos, hermano, porque usted ve después la fiesta de Pentecostés, y ya vimos que había festividades en las cuales Dios requería la presencia de todo varón mayor de edad, y por eso allí estaba Jesús, estaba Lázaro en las inmediaciones, estaban el resto de los discípulos, a pesar de haber una condena o una sentencia de muerte atentando contra ellos, porque había una convocación en la cual debían estar presentes. Y había varones, dicen, el día de Pentecostés, de todos que eran judíos, pero que vivían en otras regiones, como el propio apóstol Pablo, era un extranjero que por linaje, por sangre, era judío, pero no había nacido en Israel, era de Tarso. Y entonces estaba allí también reunido, porque estaba esta convocatoria de parte de Dios, por eso la palabra de Dios dice, y derramaré sobre Jerusalén y sobre la casa de David. ¿Por qué, hermano? Porque usted también puede ver en la palabra, y hay algo en lo cual yo quiero tocar brevemente, que he estado estudiando en el correr de esta semana, y trata de la genealogía de Jesús. Y sabemos, hermano, que esa genealogía de Jesús nos lleva hasta el propio David, es decir, se confirmaban esas misericordias fieles de David, como le llama la palabra, y de que su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo. O sea, está el cumplimiento profético. Ahora, ¿sabe que uno solamente en dos evangelios están Mateos y están Lucas, la genealogía? Y uno fue un discípulo, y el otro, Lucas, fue una especie de historiador, que a su vez era médico, que es autor del libro de Lucas, pero también, como dijo el pastor en la predicación esta última, también autor, de hecho, de los apóstoles, acompañó, se convierte, y allí pasa de ser un mero espectador, como un reportero, que viene entrevistando a testigos oculares de las cosas que pasaron, a convertirse en un protagonista de las cosas que pasaban allí, y acompañar al propio apóstol Pablo en varios de sus viajes misioneros. Esto es importante tenerlo presente, ¿no? Y desarrolló su tarea allí, y al día de hoy, hermano, siguen habiendo creyentes que hablan acerca de que las dos genealogías no coinciden, cada uno tiene su punto de vista. Yo, en particular, entiendo que una es el linaje directo, y en la otra está persona por persona, para lo cual le hubiera correspondido el reino de Israel. La de Lucas es mucho más detallada, pero no viene al caso. ¿Sabe por qué no viene al caso? Viene al caso, sí, porque, digo, justamente, sobre la casa de David iba a ser cumplida esta profecía, y sobre Judá. Y no viene al caso porque el apóstol Pablo, allí, tenía hombres fieles, tenía un don de Dios, que a pesar de ser un apóstol, a pesar de ser el que mandaba más, vamos a hablar en criollo, él no, no, como, en vez de ejercer autoridad, con amor se dirigía a los demás. Y dice, en Timoteo, dice, por eso, dice, te rogué que te quedases en Efeso cuando partí a Macedonia, dicen en Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué, dice, cuando estábamos en Efeso. Imagínense, hermano, este grupo de jóvenes, porque como vimos ya también, el apóstol Pablo, entre los apóstoles, era de los más jóvenes, este grupo de jóvenes estaban entusiasmados, habían armado un viaje misionero, y de buenas a primeras, Dios le cambia el itinerario. Pensaban ir para un lado, y el apóstol Pablo tiene una misión, una visión de noche, de un varón macedoño, y le dice, ven a auxiliarnos. Y allí entonces cambiaron el itinerario, cambiaron el viaje, para dónde iban a ir ellos, en su planificación, para ir a donde Dios quería. Y dentro de aquellos jóvenes entusiastas, estaba Timoteo. Dice, ah, así que no vamos para tal lado, nos vamos para Macedonia. Mira, Timoteo, tengo que rogarte algo, quédate acá. Timoteo no cuestionó. ¿Para qué? Dice, versículo 4. Para que mandes, dice, alguno, permítame que yo se lo voy a leer, así lo hacemos. Primera Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el 3 y el 4. Dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedarás en Efeso, para que intruyeces a alguno, que no enseñen doctrinas extrañas, versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Era acá, hermano, algo popular. El apóstol Pablo, de primera mano, seguramente lo había hablado con Lucas, que había hecho todo este relevamiento y todo lo demás, y que por ahí no coincidía con lo que Mateo tenía conocimiento, un conocimiento de oída, porque a pesar de que era un discípulo, era un discípulo allí que no estuvo presente en un montón de cosas, como vimos en el estudio pasado, la transfiguración, Jesús solo llamó a tres de sus discípulos y les permitió ver allí a Elías y a Moisés, que hablaban acerca de su partida, como luego haber resucitado y se desapareció a siete discípulos. Hermano, allí había discípulos seleccionados, que de acuerdo al esquema y al plan de Dios trazado de la eternidad, tenía un propósito para que estuviesen allí. Y acá entonces le dice en el versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo cual da lugar a discusiones inútiles, y acá viene lo importante, no si había discrepancias o no en el árbol genealógico que cada uno había trazado. Dice, discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Hermano, si no nos sirve esto, teniendo la posición de autoridad para imponer y decirle, no, vos te quedás acá y haces esto y aquello, te rogué, dice, cuando estabas en Efeso, que te quedases allí, ¿para qué? Para que enseñases en la iglesia a no prestar atención a discusiones, a cosas que no tienen ningún propósito y que por ahí nos quitan la mirada de lo verdadero, de hacer avanzar el plan de salvación de Dios, que como es, dice, que es por fe. Eso te encargo ahora. Hermano, como decía nuestro hermano Máximo Ayán Rosario, es eso, era así en aquellos días y es así para nosotros también hoy, hermano. Debemos predicar este plan de salvación sin ocupar ninguna cosa que nos distraiga, porque sabe que los hombres, cada uno tiene sus teorías. Hay personas al día de hoy, dice, no, si usted quiere estudiar desde el punto de vista histórico la sucesión de cosas que la palabra de Dios reveló, como le reveló a este rey del imperio más grande, un imperio que era como oro, que fue Nabucodonosor, le reveló la sucesión de los imperios para que nosotros supiésemos las cosas que iban allí a acontecer. Y alguno dice, no, mire, Darío en realidad es un rey ficticio, en realidad existía Ciro. Pero hermano, yo veo con una exactitud bárbara a un hombre que veía, no como yo le digo a veces en chiste a los chiquilines, yo veo 10 minutos adelantados lo que va a pasar, porque a veces uno sabe las reacciones que los demás van a hacer, pero este hombre de Dios no veía 10 minutos adelantados. Como era una revelación de Dios, veía 600 años para adelante lo que iba a pasar en días de Jesús. Él sabía, dice, porque el versículo antes que dice Zacarías, dice, y en ese día, porque está hablando no de un día cualquiera, está hablando de un día puntual en el cual Dios derramaría espíritu de gracia y de oración, no solamente sobre la casa de Israel, sino también sobre la casa de David. Y hermano, esas palabras se estaban cumpliendo allí, en ese momento. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos como estaba esta mujer samaritana? Dice, sí, bueno, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías nos va a enseñar todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. El momento es ahora. El momento que decías que estabas esperando es ahora. Y hermano, ese espíritu de gracia y de oración también debe abrirnos nuestros ojos para poder ver más allá de las cosas terrenales que nosotros estamos viendo. ¿Sabe qué? Hay muchos ejemplos en la palabra. Yo hablaba el otro día allí en la mesa con la hermana Gladys y está el pastor Renzo también. Y del sitio de la ciudad de Dotán, que los asirios allí habían rodeado la ciudad porque Dios le revelaba a Eliseo todo lo que iba a acontecer. Él sabía de antemano todos los planes que tenían en contra del rey. Entonces le decía tal cosa, tal otra, evita tal camino, esto. Entonces se enteraron de que había un hombre revelado a Dios y fueron e hicieron un sitio en la ciudad. Y el criado se levanta preocupado. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo, hermano, lleno de ese espíritu de Dios, dice, te ruego, oh Dios, dice, que le abra los ojos para que vea. Y dice, cuando los ojos fueron abiertos, vio todo el monte lleno de hombres a caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y hermano, Dios dio una gran victoria allí, cegando a aquellas personas y todo lo demás, porque Dios, hermano, no necesita de voluntario, no necesita de nuestra fuerza. El Señor es poderoso para hacer todas estas cosas por sí mismo. Así que la palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos presentarnos a Dios. Vamos a leerlo. Así que ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les ruego, dice, por las misericordias de Dios, que son tantas, hermano. La misericordia para el apóstol Pablo era claro, él sabía lo que había sido y esa misericordia de Dios derramada para su vida. Para las mujeres también, porque aquellas mujeres, hermano, que si usted sigue, estamos situándonos, hermano, en los días así que fueron previos a la crucifixión de Jesús, a la institución de la cena del Señor, del lavamiento de pie y todo lo demás. Y las cosas que siguieron, como fue la propia resurrección, porque, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros cuestionamos, porque no entendemos, ¿no? Y seguimos allí a veces con nuestra mente embotada, preguntándonos, fíjese, hay un dicho popular que dice, lloraba como una magdalena. Nosotros en Uruguay tenemos ese dicho. ¿Por qué? Porque allí, el primer día de la semana, siendo muy temprano, María Magdalena se fue al sepulcro a llorar. Estaba llorando cuando había muerto su hermano allí. Y allí cuando muere el maestro y vio la puerta, la piedra que cubría el sepulcro movida y fue a llamar a los discípulos. Y agachándose, dice el Evangelio de Juan, miró y aquí dos ángeles sentados en la cabecera. Y dice, ¿por qué llora? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y, hermano, fíjese esta visión de ver dos ángeles allí y sale de aquel lugar y ve al que pensó que era el hortelano y le vuelve a preguntar lo mismo. ¿Por qué llora? Y ahí Jesús se da a revelar, se da a manifestar de que era él. Le dice, no me toque. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos en esa oscuridad, no viendo más que lo que tenemos enfrente de la nariz, no? Y cuando, ¿cómo debemos decirle al Señor de que abra nuestros ojos? Yo ya noté ahora, mientras estaba orando ahí el pastor, una canción para después practicarla. Abre mis ojos a la luz. Quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver mucho más allá de lo que nosotros vemos, que como hombre vemos los obstáculos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Pero, hermano, sepa a ciencia cierta de que alrededor nuestro no solamente está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los detiene, hermano, que es poderoso para frenar nuestra marcha cuando vamos en un camino que no corresponde. Para abrir unos pasos, hermano, en medio de la adversidad, en medio del mar rojo, en medio de lo que sea, el Señor es tan poderoso. Y por eso la palabra de Dios acá, voy a tener que desarrollar en otro estudio, porque no llegué al versículo 2 que quería llevar, pero dice que Él es nuestro sacrificio, es un sacrificio vivo. Hasta ese momento el sacrificio era externo. Era traer un becerro, era traer tórtolas, palominos allí y ofrecer algo que venía de afuera. Pero la palabra de Dios nos revela, si usted quiere irse adelantando, puede leer el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos para poder avanzar un poco en estas cosas y ver, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, no te agradaron esas ofrendas, dice, por eso me preparaste cuerpo. Empieza a indagar esas cosas y si Dios así nos lo permite, en el estudio que viene vamos a seguirlo desarrollando. Que Dios los continúe bendiciendo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!